La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional informó que en 134 municipios del país, en un 87% no se reportaron fallecidos en accidentes de tránsito. Ocurrieron 772 accidentes de tránsito. Resultaron 20 personas fallecidas y 50 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 70 las colisiones y aumentaron en 6 las personas fallecidas. Asimismo, informaron que desarrollaron planes de seguridad vial a nivel nacional, como el Plan Belén, seguridad vial en carreteras, destinos turísticos, balnearios, a través del control de velocidad. Las víctimas, 12 conductores, 6 peatones y 2 pasajeros. Las causas, 14 en estado de ebriedad y 4 por invasión de carril. La Policía Nacional continúa brindando recomendaciones para evitar más fatalidades viales en las carreteras de nuestro país. La Policía Nacional, su policía, les recuerda a los conductores, a los pasajeros y a los peatones, que los accidentes de tránsito se pueden evitar si mantenemos una actitud prudente y responsable sobre la vía. Con imágenes de Miguel Anusa para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.